Hola, mi nombre es Matilde Ávalo, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es la clase número 17 que vamos a realizar. Y el contenido de esta va a ser recreaciones recreativas y a la vez vamos a hacer el contenido de ella, va a ser un óxido con pátinas al agua. Para trabajar con esto tenemos que trabajar con pura pintura con un poquito de agua. Para empezar vamos a pintar la base azul, también va a ser con un poquito de agua para que no nos cueste tanto pintar. Vamos a pintar toda la base de la figura, yo voy a trabajar este elefantito y vamos a trabajarla con acrílico azul, puede ser cualquier azul. Azul ultramar, azul normal, pero tiene que ser toda la base azul. Recuerden que primero este, el yeso, se lija, después se le echa una manito de agua con cola para que la pintura no tome tanto y a la vez se ponen gama firme el yeso. Toda la figura va a ser con base azul, la que ustedes vayan a pintar, puede ser cualquier diseño de yeso o de ciña, ¿ya? Yo en este caso voy a pintar este elefantito. Después que esto esté bien pintado, se hace una pura mano. Vayan echando la agüita a la pintura para que, si esté muy espesa, para que corra ya, porque si no, no corre mucho. A veces, cuando quedan sin pintar lo blanquito esto, ustedes van ponceando con pintura con un poquito de agua para que todas esas partes que quedan blancas, quede bien la pintura en esas burbujitas que se van quedando. Entonces se van quedando, o las hendiduras a veces, no se puede pintar bien. Esto puede ser chiquillas con acrílicos o también, como siempre yo les digo, que si no tienen pinturas acrílicas pueden trabajar con témperas y sí que tienen que echarle un poquitito de cola para que quede más firme la pintura. Ya, igual puede ser témperas, porque a veces los acrílicos están un poco escasos o no tienen los colores que uno necesita entonces pueden trabajar con, como les cuento, con un poquitito de, o sea, con témpera y con un poquitito de cola. Puede ser cualquier cola, cola de madera o cola escolar. La idea es de que tienen que echarle para que tome más textura la pintura, no quede tan aguada, quede más firme. Toda la figura la tienen que pintar azul y como les digo, cuando queden partes que no puedan pintarse, que queden blancas, por ejemplo ahí. Y le echen un poquitito de agua y poncean. Y todas las hendiduras del trabajo les va a quedar, así no es necesario hacerle dos manos. Porque a veces uno les echa y después se seca o le pasan el secador y se notan todas esas pintitas blancas que quedan como lunares blancos. Entonces no es necesario hacerlo con una pura mano y van ponceando la pintura con un poquito de agua para que les tome bien la pintura en todas esas hendiduras. Que van quedando como lunarcitos blancos, ¿se fijan? Esto puede ser cualquier figura chiquilla, la que ustedes quieran ya. Inclusive pueden ser hasta retablo. Y fíjense que todas esas pintitas, todas esas cositas que quedan blancas, ustedes la poncean con un poquitito de agua. Y pon ponceando el pincel y no es necesario que hagan dos manos. Esta técnica va a ser que es un óxido, pero vamos a trabajar con puras pátinas al agua. Solamente el final del trabajo vamos a trabajar con pincel seco. Pero todas las pinturas acrílicas o témperas como les cuento con... Con... Ya, ahí chiquillas yo... Yo pincé el elefantito. Lo pinté azul, puede ser... Este es un azul ultramar, pero ustedes pueden pintar cualquier azul. Puede ser azul normal, azul ultramar, el azul que ustedes tengan. Y lo pueden pintar. Siempre la base va a tener que ser con un poquitito de agua para que les tome mejor la pintura. Yo voy a limpiar un poquito las manos este. Está húmedo, recuerden que esto tiene que estar ciquito. Yo ya tengo otra figura pintada seca. Que va a ser este, el mismo elefantito, pero yo ya lo tengo seco. ¿Ya? Porque no se puede trabajar con el húmedo. Para empezar a hacer, digamos, las pátinas. Ahora vamos a trabajar con el turquesa. Este es un azul turquesa. Sobre ya la base que ya pintamos azul, tiene que estar ciquita como está esta. Yo a este le hice una pura mano. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar con el turquesa. Pero también aguada. ¿Ya? Este es un azul turquesa. Es poquitito lo que van a ocupar porque como vamos a echar el agua, entonces va a correr súper rápido. Un poquitito de agua. La revuelven bien. Recuerden que tiene que quedar con una lechecita. Y vamos a ir pintando por todas las figuras. Este es, como les digo, una azul turquesa. Van pintando y ustedes con una gotita de agua van echando para que corra la pintura y a la vez van retirando. En algunos sectores, recuerden, para que las hendiduras van llegando siempre el azul que hicimos de base, como la cama que le llamamos. ¿Ya? Después le echan agüita, como se dice, un chorreado. Y vamos sacando. Y es mucho más fácil de ir sacando. ¿Se fijan? Que en algunos sectores va quedando azul y en otros va quedando el turquesa. Así van pintando todo el trabajo. Pero por sectores chiquillas porque si no se seca mucho la pintura a veces y es más complicado de ir sacando. Van echando un chorreado con agüita. Y van retirando. Que siempre les vaya anotando el azul que estamos pintando, que es el turquesa. Y que se vaya anotando el azul de base que hicieron. Siempre por etapas. No todo el trabajo al tiro. Y van sacando. Si las pinturas, pues ven ustedes que le queda mucho exceso de pintura. Le echan un chorreado, un poquito de agua. Y van retirando. Porque se vaya anotando el azul y a la vez que se vaya anotando el turquesa. Estas son pátinas al agua. Entonces es bueno trabajarle con un chorreadito. Más fácil que las pinturas vayan mezclando porque a veces quedan igual gruesas. Y cuesta retirarlas del trabajo. Y van retirando. Si quieren ver que es muy grueso, le echan gotita de agua y siguen retirando. Y fíjense que en algunos sectores quedó más azul. En otros quedó más celeste. Esa es la idea. De que todos los colores se noten a medida que vayamos trabajando. Porque vamos a trabajar con muchos tonos acá. Van ponceando. Van retirando. Con un trapito húmedo y con agüito. Después que hayan trabajado eso. Con un trapito seco. Ya. Van secando. Un poquito. Esto no necesita secador. Porque como todas las técnicas. Todos los colores van a ser aguadas. Entonces no necesita que tengamos. Que ir secando paso a paso. Ya. Ahora vamos a trabajar con el ocre. También el ocre. Vamos a hacer una aguada. Un poquito de agua. Revolvemos la pintura. Para que nos quede un poquito líquida. De la misma manera. Con el mismo pincel. No es necesario de cambiar de pincel. Hacemos lo mismo. Vamos en algunos sectores. Ponceando. Puede ser pintando también como ustedes quieran. Y van retirando. Y van retirando. De la misma manera de adelante. Si la pintura está demasiado gruesa. Le pueden ir echando gotitas de agua. Y van retirando. Ya. Que la pintura le quede más líquida. No le echan agüita. Pero si a veces está muy gruesa la pintura. Le van echando agüita. Un chorreadito como uno le llama. De agüita. Y van retirando. Y se va anotando el turquesa. En algunos sectores. Siempre en las hendiduras. Va a quedar en la azura. Va a coger el color de cama o de base. Siempre les va a quedar en las hendiduras. Porque como esa es la base. Y donde vamos retirándolas. Con las aguadas encima. Entonces va quedando igual. Siempre el color de base. Aquí por ejemplo. La pintura está un poquito espesa. Le echan agüita. Y lo retiran. En algunos sectores. Van quedando marcados. El ocre. En otros turquesa. Y así con los colores. Que vayamos trabajando. Se van a ir notando. Todos los tonos. Por eso tienen que ir retirando. Se fijan que a las hendiduras queda más. Se nota más el ocre. Y en otras hendiduras se me nota más. El turquesa. Se fijan. Que ahí también más turquesa. Y ahí más ocre. Siempre retirando todo el exceso de pintura. Que la pintura no les quede. Muy marcada. Ni tampoco. Que quede apelotonada. Porque a veces donde corre el agua. Se forman. Así la pintura se acumula. Y esos grumos se ponen duro. Y se ven feos. Entonces siempre ir retirando. Ojalá es que a las hendiduras. Le quede el trabajo con la pintura de base. ¿Ya? Este sector de acá falta un poco. Y a mí mis chiquillas me gusta trabajarlo conciadito. Pero igual ustedes pueden pincelar. Hacer pinceladas. Da lo mismo. Pero que sí como les digo. Que no les queden las pinturas muy gruesas. Y que se vayan notando los tonos de abajo. Que es la idea. Por eso son aguadas. Para que se vayan notando todos los tonos. ¿Ya? Ahí. Ahora vamos a trabajar con verde. También aguada. Vamos a ocupar el fresquito para el verde. Permiso, chiquillas. Estoy un poquito resfriada. Me he resfriado. Esa alergia que tengo. En esta temporada me da mucha alergia. Ya es el ope. Ahora vamos a trabajar con verde. ¿Ya? Es muy poquita la pintura que se ocupa. Y como ustedes le van a echar agüita. Igual la pueden echar a la pintura. No es malo. ¿Ya? Pero le echen poquita pintura. Para hacerla a la aguada. Porque se ocupa lo. Muy poquito. Lo mínimo, digamos. De pintura. Este también, chiquilla. Puede hacer cualquier verde. ¿Ya? No es necesario de que sea un verde exclusivo. Con el mismo pincel. Hacemos lo mismo. Vamos haciendo la aguada. En algunos sectores. Muy bien. Vamos retirando. Si está muy gruesa la pintura. Le echamos un chorreadito de agua. La idea es que se vaya anotando el ocre. Se vaya anotando el verde. Y se vaya anotando el turquesa y el azul. ¿Se fijan? Ya que le saqué mucho ocre. Me queda un poquito. Y le voy a aplicar aquí. Porque aquí arriba me quedo sin ocre. Eso es lo bueno que. Ustedes ven que el color que se va perdiendo. Ustedes pueden ir echándole encima. ¿Ya? Pero siempre aguado. Siempre manteniendo que sea líquido. Y con un poquito de agua. En todas las figuras hacen lo mismo. ¿Ya? Masacando. Vanillando. Las partes que ustedes ven que se perdió el turquesa. O se perdió el ocre. Lo pueden volver a echar un poquito. Como yo lo voy a echar aquí un poco de ocre. Que se perdió. Porque como la pintura la trabajamos líquida. Entonces a veces los colores cuando son más bajos de tono. Se van perdiendo. Se fijan que es muy poquita la pintura que ocupamos. Entonces ustedes cuando hagan la aguada. Echen muy poquita pintura. Y la van trabajando de a poco por último. Pero igual esas pinturas que le quedan. Pueden ir vaciándole el frasco. Porque no es malo. No se van a echar a perder. Porque una guata es de agua. No es malo. Ya. Esas son las tonas que hicimos con las aguadas. Miren. Poquitito igual sobró pintura. Se fijan. Porque es demasiado poco lo que se echa. Ese es el lópez. El turquesa. El verde. Y el azul. Ahora vamos a trabajar con el rojo óxido. Pero ahora vamos a trabajar con pincel seco. Entonces como esto no puede estar húmedo. Yo voy a trabajarlo directo. Ustedes cuando terminen estas técnicas. Pueden dejar un ratito en espera. Para que se seque ya. Ya. Este trapito está seco. Y voy a sacarle todo el exceso de líquido que le quedó. Recuerden. Pintamos azul. Azul turquesa. Ocre. Y verde. Puede ser cualquier verde. Como les decía. El ocre. Si no tienen ocre. Le echan amarillo. Le echan unas gotitas de negro. Y pueden hacer el ocre. Un poquito de café. También puede ser. Se fija que hay la hendidura. Siempre me quedó azul. Ahora vamos a trabajar con el rojo óxido. O puede ser el rojo teja también. Pero con pincel seco. Recuerden que el pincel seco se trabaja en un pedacito de papel. Tienen que sacarle todo el exceso de pintura que quedó. Para poder trabajar el pincel seco. Y siempre anotando los tonos. Ustedes vieron que se perdió el turquesa. Le echan un poquito más de turquesa. Si se perdió el verde. Le echan más verde. Si se perdió el ocre. Le echan más ocre. Y el azul igual con un poquito de agua. Cosa que el azul se vaya anotando. Que es en la base. Y ahora con pincel seco. Con otro pincel. Ya. Vamos a trabajar el pincel seco. Recuerden que el pincel seco se toma. Se descarga la pintura. Ya. Este es un rojo óxido. Puede ser también un rojo. O le van echando pinceladas. Siempre cuando ustedes vayan trabajando. Cuando empiecen a trabajar en las hendiduras. Tienen que trabajar más con el pincel. Para que no se les note mucho las pinceladas. Recuerden que siempre les he dicho. Que cuando trabajan con pincel seco. Háganlo en forma cruzada. Ya. En forma cruzada. Van haciendo los sectores. Donde hay más hendiduras empiezan. Cosa que las pinceladas les quede marcada ahí. Y no en lo plano. Porque en lo plano se ve feo. Cuando es pincel seco. Muy marcada la pincelada. Ya. Se fijan que yo empecé por las hendiduras. A trabajar. Siempre descargando. Con una carga. Les dura mucho. Hasta cuando ya no tengan pintura. Cuando ya no les trabaje la pintura en el trabajo. Ya no les quede. Ahí vuelven a cargar el pincel. Siempre. Pueden ser pinceladas cruzadas. O para acá. Para que no les quede marcada. Porque si usted está plano el trabajo. Y ustedes empiezan a trabajar el pincel seco. Y le queda muy marcada la pincelada. Cambia si trabajan para allá. Para acá. Con pinceladas cruzadas. La pincelada se pierde. Y el pincel seco no le queda marcado. Ya. Así no se nota mucho. De la manera que ustedes trabajaron el pincel seco. Bueno. Eso lo hemos trabajado muchas veces. Pincel seco. Yo creo que ya deben tener técnica para hacerla ya. ¿Se fijan? Voy a volver a cargar. Esta es la segunda carga que voy a hacer. Voy a descargar la pintura. Lo mismo. Empiezan por los relieves más altos. A trabajarla. ¿Se fijan? O sea, de que se vaya descargando la pintura en esas partes. Y no en las partes planas. Esto lo trabajan para cualquier lado. Y va a darle lo mismo. No es necesario de que sea una pura posición para trabajar la pincelada. Voy a volver a cargar. Descargar. En las partes que no he pintado. En las hendiduras. Como les digo, empiezan a trabajar. Este espante tiene muchas hendiduras. Se veían bonitos. Porque tienen muchos detalles. Y eso es lo bueno. Cuando tienen más detalles. Se notan más los colores. Porque cuando son más planas. Se pierden mucho los detalles. Y quedan muy marcadas las pinceladas. Así que siempre cuando compren yeso o cosas así. Traten de que tengan hartos detalles. Que no sean figuras planas. A pesar que los yesos todos vienen con hartos detalles. Así que no es problema. Estas figuras chiquillas son súper baratos los yesos. Sobre todo los elefantitos. Valen súper baratos. Pero hay que aprender la técnica. Ahí trabajé con el pincel seco. Con el rojo óxido. O rojo teja. Como les cuento puede ser. Ahora vamos a hacer lo mismo con pincel seco. Pero con blanco. Con el blanco le vamos a dar la luz. Al trabajo. Vamos a trabajar con el mismo pincel. Vamos a sacar pintura. Vamos a descargar. De la misma manera. Vamos a empezar a trabajar las hendiduras. En esas partes. Para darle la luz. El blanco chiquillas es muy cubritivo. Entonces traten de lo posible de echarle poco. Ya. Voy a cambiar pincel porque se me está marcando mucho el rojo. Voy a sacar pintura blanca. Voy a descargar. Voy a empezar a pintar. Siempre como les digo. Horizontal. Horizontal. Vertical. Para que no se les note. Las pinceladas. Si les queda mucho. Van retirando. Recuerden que siempre tienen que tener un trapito húmedo. Limpiecito. Y van sacando los colores. Se fijan que no fue necesario usar secador paso a paso. Porque como son pinturas aguadas y uno las va retirando al momento no es necesario. A paso chiquillas igual lo voy a pintar un poquito con el pincel que me queda en la pintura. Está pintada la base azul. Pero igual le voy a hacerle una manito de pincel seco blanco. En esas partes siempre cuando tengan el trabajo mírenlo hacia abajo. Porque en esas partes uno nunca pinta. Ya porque uno siempre trabaja el trabajo de pie así parado. Entonces uno lo va ladeando pero no lo da vuelta. Y a veces quedan detallitos que ya sean la primera base que pintamos queda blanco o negro. El color que uno pinte de base. Y es bueno fijarse en eso también. Porque los detallitos son muy importantes chiquillas. Los trabajos tienen que estar muy bien terminados. Se fijan. Y recuerden también que tienen que echarle la mano de cola. Lo lijan, le echan la mano de cola. Para que tomen más firmeza. Y no se salte. Porque al trabajar las pinturas se salta. Por ejemplo, yo les voy a presentar un detalle. Ese ahí no está lijado. Se fijan que no está bien lijado. Mire yo ahora lo pinté y se soltó un poco la pintura. Entonces esa no es la idea. La idea es que ustedes sellen el trabajo el yeso primero. Si lo pueden echar dos manos mejor. Porque te toma más firmeza. Y la cola no tiene que ser muy aguada ni muy espesa. Hagan una sopera de cola por unas tres o cuatro de agua. Y eso lo tienen preparado. Y con eso van preparando el material. ¿Ya? Yo hice el pincel seco. Blanco. Ahora para darle luz al trabajo. Para hacer el término del trabajo. Vamos a trabajar con una purpurina oro. Que si ustedes no tienen pasta de purpurina. Pueden hacerla con cera. Un poco de cera con un poco de purpurina en polvo. Y la van trabajando. Se trabaja con el dedito. Como siempre lo hemos hecho. Y le van dando luz o detallitos en algunas partes donde ustedes quieran darle. ¿Ya? Siempre, siempre esta luz se da en las partes más altas del trabajo. ¿Ya? Ustedes tienen que ir jugando con los tonos. Esto pueden hacerlo con pasta oro, con pasta cobre o con pasta bronce. ¿Ya? También inclusive puede ser plata. Se fija, pero siempre con el dedo. Porque solamente le vamos dando luz al trabajo. Pero en las partes más altas, los realces. ¿Se fijan? Todos los detallitos que tienen más realces. Ustedes les van dando luz. Esa es la idea de la purpurina. De la pasta purpurina o de la purpurina que ustedes van a preparar con un poquitito de cera. Se le incolora y le echan los polvitos y la dejan preparada. Y siempre la trabajan con el dedo. No trabajar con pincel porque queda demasiado grueso y le va a abarcar mucho el pincel. Y van a tomar para el lado y no van a darle solamente las partes altas. En los detallitos que ustedes quieran darle porque no es necesario. Yo tampoco voy a echarle a todo el trabajo. Ustedes le dan luz o los detalles donde ustedes quieran darle. Es que este elefante tiene muchos detalles. Entonces yo por eso le voy a darle bastante luz. Pero ustedes pueden solamente darle luz a jugar con ello. En la orejita, en la trompita, según el trabajo que ustedes tengan. En la parte más alta nomás. ¿Se fijan? Yo le di en la trompita, en las orejas. En las partes, los detalles que tienen. La moldura para que se vea bonito. En la colita también destaque aquí un poco la cola. En las partes de abajo. Y también abajo recuerden que tienen que sellarlo. Esa parte que me quedó blanca lo voy a echar oro para que no se note que el trabajo se saltó. También tiene que terminarlo. Darlo vuelta. Y fijarse en los detalles que quedan allá abajo. Que quedan sin pintura. Siempre los detalles tienen que ir viendo. Que no les quede sin pintura. Poner el trabajo hacia abajo. Para ver todo lo que les falta pintura. Eso es muy importante. Eso es lo más importante que ustedes tienen que ver. Que hay figuras que a veces no están pintadas. Porque la pintura no corre. O simplemente no nos dimos cuenta que ahí no estaba pintado. ¿Se fijan? Ahí, chiquillas. Está el trabajo terminado. Esta es la técnica de hoy. Yo aquí tengo otro trabajado. Que es esta. Que es lo mismo. Ustedes pueden ver los mismos tonos. Esta es el cabal azul. El verde. El rojo óxido. El blanco. Lo sellé. Esto también a la hora de que esto esté todo terminado. Todo lo sellan. Puede ser con un sellador. Un barniz opaco. O un barniz brillante. Eso da lo mismo. ¿Ya? Yo este en este caso no lo voy a poder sellar. Porque está todo húmedo todavía. Recuerden que para sellar tiene que estar todo ciquito. Este está sellado con un opaco. Con un sellador opaco. Igual tiene brillo. ¿Por qué tiene brillo? Porque le echamos la purpurina brillante. Y los acrílicos también son brillantes. Entonces no es necesario echarle uno brillante. Yo este lo hice con un barniz opaco. ¿Ya? Que es el pegamento de las servilletas de decoupage. También pueden hacer cola con agua pero escolar. Si le echan cola con agua escolar también les va a quedar bonito y le va a quedar sellado. Sella la pieza por atrás. Este también ustedes pueden ver. Está pintado, terminado por todos los sectores. No tienen ni un detalle que se note pintura ni nada. Y lo sellan. Lo mismo este. Yo lo trabajé. Trabajé la parte de abajo. Lo dan vuelta. Miran todos los detalles. Pintan. Echan purpurina por último. Si no se quedó la pintura bien. Y lo sellan. Y después todo esto lo sellan. ¿Ya? Con los pasos a seguir que les di. Que puede ser con cola. Esta es la técnica de hoy, chiquilla. Espero que les haya gustado. Es un óxido con pátinas al agua. Y es muy fácil de trabajar. ¿Ya? Chao. Cuídense. 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 Cuídense.